Con los guaraches que traigo yo Y yo descalzo voy a quedar por esas tierras al caminar Con los guaraches que traigo yo Todas las noches te vengo a ver Con los guaraches que traigo yo Todas las noches te vengo a ver Si mis guaraches se acaban hoy Vendré descalzo por tu querer Si mis guaraches se acaban hoy Vendré descalzo por tu querer Estos guaraches que traigo yo Pronto se me van a desgastar Estos guaraches que traigo yo Pronto se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar Por esas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar Por esas tierras al caminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!